Es una falsedad de un documento público. La falsedad es clara. El órgano judicial ha confirmado que el documento es falso. Lo peor del documento es la intención. Hace unas semanas nosotros dijimos públicamente que había un pago de cerca de 100 mil dólares. Recibimos una información por personas tratando de adelantar un juicio. No sabemos si este documento falso y alterado tiene o no alguna relación, pero esperamos que la investigación llegue hasta ese momento. En este momento no hay ni siquiera un tribunal de juicio conformado. Mal pudiera haber una fecha. Pero sabemos que hay sectores que están auspiciando tratar de adelantar una fecha. Y aquí quiero hacer una precisión. Aquí no se trata de que la defensa tenga algún temor de ir a juicio. Nosotros ya fuimos a juicio y vencimos sin ninguna duda. Y eso para nosotros es importante marcarlo porque es como cuando usted le dice a un boxeador que se ha subido con otro al ring y ya lo ha desbaratado y le pregunta si le tiene miedo de volverse a montar al ring. Lo que nosotros sí reclamamos es que no pueden haber panameños a los que se le hagan dos juicios. Y eso va a tener que tener un debate constitucional. Y también reclamamos que nosotros no podamos tener una justicia para el señor Ricardo Martinelli y otra para el resto de los panameños. Yo particularmente como abogado penalista que soy, tengo cuatro audiencias fijadas para mayo del 2022. Esa es la más cercana que están fijando en estos momentos. Entonces no puede ser que de repente se aparezca una persona falsificando documentos e intenten generar presiones. Y peor que esta supuesta noticia haya sido confirmada por un supuesto querellante, por un supuesto miembro del Ministerio Público y publicado en un medio de comunicación que es la prensa sin habernos ni siquiera a nosotros pedido esa confirmación. Eso indica la clase de intereses que se están moviendo detrás de este caso y no lo vamos a permitir. ¿Qué crees que pudo haber pasado con esta filtración? Bueno, definitivamente que hay gente tratando de hacer algo por fuera de la ley. Nosotros tenemos una oficina judicial que lo que busca es que sea equitativo y que se vayan fijando las audiencias en base a cómo va un calendario de audiencias, no en base a quién le provoca que vaya primero o no a juicio. Y esa es una labor de oficina.